Música Hola amigos youtuberos Soy AGX, sin abreviar Adolfo KimmelStream Y bienvenidos a un nuevo video de App Recomendada Y pues bueno, el día de hoy no os voy a traer un juego para este... Para este apartado de App Recomendada No, esta nos quería enseñar una aplicación ya un poco más... Más... Digamos que más sirva básicamente para Android Esta aplicación creo que está solo para Android Porque en teoría en iOS pues no suele haber virus, ¿no? Así que bueno, la aplicación se llama 360 Security Bueno, 360 Security Y bueno, es un antivirus limpiador Y además se agarra bastante batería Para mí es el mejor antivirus y agujador de batería de todos Porque además te limpia mucho la RAM Y pues pues... La aplicación es muy... No es que sea tampoco tan... Tan... Pues tan ligera, pero bueno Me merece muchísimo la pena descargarse esta aplicación Y pues nada... La voy a abrir para vosotros Y bueno, pues como podéis ver... Bueno, esta es la interfaz Como podéis ver aquí Me dice que si quiero potenciar mi teléfono Le doy a potenciar Aquí este botoncito Y automáticamente nos sale una animación de un cuete Diciendo que ya está todo Esta actualización la han añadido publicidad Pero es que no podemos quitarla O sea, que cada vez que nos salga esto Nos va a bajar aquí Simplemente subimos de nuevo Y vamos a terminar Vale, como ya os dije También son limpiadores de basura Y por tanto Aquí dice 37.MB Archivos de basura encontrados O sea, tengo 37MB De basura Simplemente le damos a escanear Escanear Y automáticamente Va a empezar a buscar Va a empezar a buscar la basura O cada vez En nuestro Android Y el caché de la propia aplicación Que también almacena Entonces ya podéis ver aquí Esta es la basura que yo estoy teniendo ahora No es broma, la verdad No es broma, sinceramente Vale Mira, me ha buscado 96MB De estas aplicaciones Le damos a limpiar Aquí abajo Y Uy, es nada Ahí que sencillo Ya se ha limpiado Bueno, se me ha vuelto a potenciar Porque estoy grabando Mira, volver a dar a potenciar Porque no ha sido mucho Pero bueno, en fin Bueno Espera que me baje esto Lo voy a subir Y por último Como ya os dije Que tenemos Antivirus Este sí que no le voy a dar a escanear Porque tengo muchas aplicaciones Y me puede tardar bastante Pero en fin Vosotros le tendréis que dar a escanear Y automáticamente Os empieza a buscar aplicaciones En caso de que tengáis una Le dais a Arreglar problemas Os mandará a eliminar la aplicación Que Que Produzca fallos Y listo Pero no es solo eso Sino que además Aquí Podemos tener bloqueo De las aplicaciones Para bloquear Nuestras propias aplicaciones O sea que cuando entremos Diga Diga Escribe un patrón O algo ¿Veis? Dicen Bueno, esto es otra cosa Pero bueno En teoría es lo mismo De que Puede impedir la gente ¿Cómo se puede impedir? ¿Qué otro es curioso? ¿Los chats? ¿Ves? Un poco lo mismo Pero bueno En fin Eso sí que es nuevo También tenemos la opción De encontrar mi teléfono Aquí necesitéis Que otro móvil Tenga el 360 Y automáticamente Va a empezar a buscar El teléfono desaparecido Está muy guay Esta opción Y sin duda Sería de las mejores Pero ya sabéis Que el día de muchos ladrones Saben que Si tú Si tengas el móvil Automáticamente Muchos ladrones Ya pagan el teléfono Y Pero bueno Es buena idea Sin duda Luego tenemos el gestor De aplicaciones En que aquí nos va a despegar El almacenamiento Y luego Pues Digamos que Las aplicaciones que tenemos Y podemos moverlas A la tarjeta SD ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos el bloqueador De llamados SMS Este sí que no lo he probado Pero en teoría Cuando haya números ocultos O SMS Que piense El antivirus Que son Spam Los va a eliminar Automáticamente ¿Vale? ¿Ves? Nivel de acoso Bueno no sé Que es esto en teoría Pero bueno En fin Yo creo que sirve para algo eso También tenemos El control de datos Que esto es una cosa Que me gusta mucho Y pues bueno Aquí me controla Los datos Que he estado Gastando ¿No? Estos son Mis datos Que he estado gastando Los que me he gastado Pero bueno Pero bueno En fin Podemos darle a establecer Plan de ahorro Y aquí dice Cuando se nos va a parar El internet En los megabytes También está muy chulo Porque también tenemos Cortafuegos Que esto necesita César roll Yo tengo Le digo que Que sí Concediendo permiso Que le doy a permitir Y pues tenemos Un cortafuegos aquí Para Que las aplicaciones Solo tengan datos O wifi Desactiva No puedes usar datos móviles Pues ahora Yo entro en Aptoide Y no me va a funcionar Porque estoy con datos móviles Y se va a funcionar Como si En caso de que Desconecte datos Pues no va a funcionar Aptoide Bueno Se me deja activada La aplicación es totalmente gratis Y es solo para Android Estadísticas No sé que teléfono funciona con esto Porque he probado varios teléfonos Y me dice el mismo mensaje Pero bueno Ahí vosotros ya lo probáis O puede estar En mantenimiento Esa opción Y pues nada Eso es todo Lo que trae Es que quería enseñar Antes de nada Es lo que ofrece Esta aplicación fuera Como podéis Esto de aquí Del 60% A nuestra izquierda Que se va a poner En el menú Es el porcentaje De la RAM Como podéis ver Yo tengo un 60% de RAM Porque tengo muchísimas aplicaciones En mi móvil Y vale Porque tengo muchas aplicaciones Muchas Así que pues bueno Que tengo que hacer Para Digamos para Mejorar un poquito De la RAM Para que Para que digamos No se nos pete Tanto el móvil Simplemente Como tenemos Tantas aplicaciones Hemos abierto Tantas Me acabo de bajar Me acaba de subir Un 9% más Cogemos Cogemos No No tocamos Arrastramos Esto Y se convierte En un cohete No Que chulo Pues dice Arrastra el cohete Aquí Lo arrastramos Justo aquí Y de repente Una animación Muy guapa De un cohete Dice 17% Como podéis ver Ahí Ha bajado 63% Vale Ha bajado Y pues nada Esto también es lo que agrega Y por último En widgets Que si también tiene widgets En la aplicación Son estos Que el 360box No os voy a hablar de él Pero en teoría Es una tienda Que crearon ellos mismos Donde Pongo No tienes juegos Más baratos Ahí Pero aquí En fin Esto Son los 3 widgets Que trae Esto puede ser Si no es muy negro Vale No voy a coger los dos Que lo que hace es Bueno Voy a Redimensionar Un poco más Y aquí me dice Ramon Saga 1,200 Gratis esto Le damos al cohete Y como ya acabo De optimizarlo Pues Hasta que no habrá aplicaciones No No me va a dejar Volver a usar cohete Pero no es la animación De antes Vale Y también El otro Pues que es el mismo También en teoría Vale Es el mismo Lo colocamos aquí Por ejemplo Que lo voy a redimensionar Un poquito más grande No puedo No puedo Que teste No Te no hago cuenta Tampoco Como widgets Es un ventilador Hace así Y dice Optimizado 7 procesos Así que pues nada Este es el antivirus Es muy bueno De verdad Me ha encantado Y pues bueno chicos Ya podéis Gratis Tenerle Y bueno Pues nada Si os gustó este antivirus Si os ha gustado este vídeo Pues podéis añadirle Un pequeño like Que haya Ayudado muchísimo Y pues nada chicos Este ha sido el antivirus El like comentar Y pues nada Ya podéis Suscríbete Adiós 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 Adiós